No me creerían si les digo qué tanto disfruté este juego. Explorar un mundo abierto, recolectar ciertos objetos por todo el mapa, descubrir piedras gigantes y enfrentar a bestias gigantescas cada una con diferentes métodos. En serio, no saben qué tanto disfruté de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pero en este video hablaremos de Sonic Frontiers. Esta es la nueva propuesta de Sonic Team, pero no es nada nuevo, ya que cada juego ha sido una propuesta diferente, así que nos podemos esperar cualquier cosa cuando se trata de un nuevo Sonic en 3D. Y a decir verdad, luego de tantos años, por fin dan algo que está a la altura de lo que muchos esperaban en un Sonic, tanto narrativamente como en el gameplay. Sin embargo, hay algo que estropea mucho este juego, algo que arruinó en parte mi experiencia y por lo cual no lo considero como el mejor juego de Sonic, y me gustaría hablar de esto. Por cierto, habrá spoilers en el video, ya que para hablar de los problemas que tengo, es necesario meterme en el terreno de los spoilers. Estás advertido. Me gusta que por fin se hayan atrevido a dar un paso más allá con Sonic. Era algo que necesitaba la franquicia, y lo hicieron muy bien. Y sí, me refiero al minijuego de pesca, que es lo que mejor tiene este título. ¿Quieres probar? Si quieres te dejo una caña. Bueno ya, hablando en serio, Sonic Frontiers brilla por sí solo. Basta con jugar un par de minutos para darte cuenta del gran trabajo que hay detrás de este título. Si bien es cierto que toma muchos aspectos de Zelda Breath of the Wild, supieron adaptarlo a Sonic. Y si bien el mundo abierto que nos ofrece se divide en zonas, donde en cada una tenemos que rescatar a cada uno de los amigos de Sonic, vaya que cada una es bastante enorme. Y tenía que ser así, porque iremos a toda velocidad recorriendo de un lado a otro. Aunque a veces es molesto el cómo está diseñado el nivel y que de repente interrumpan tu recorrido, metiéndote un segmento de nivel con rieles y mecanismos. Bien, ya casi llegamos. No, 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 espera, espera. Ay no, otra vez. El mundo abierto se ve hermoso, y en algunas ocasiones parece bastante realista. Por ejemplo, en el desierto con el atardecer. Pero tenemos un pequeño detalle, y es que este título maneja diferentes estilos artísticos. El estilo realista del mundo abierto, y un estilo más fantasioso o caricaturesco que tienen los niveles del ciberespacio, o los niveles de carrera. Y si me preguntan, yo me quedaría más con el estilo artístico de estos últimos, ya que se sienten con colores más vivos y con una terminación más profesional. De igual forma no me molesta el que se dejó en el mundo abierto, pero si me dieran a elegir, yo optaría por un estilo más caricaturesco que uno más realista. Ahora, ¿podemos detenernos un minuto a apreciar el movimiento de Sonic en este título? Es precioso, es fluido, por fin siento control sobre el erizo. No como en otros juegos de Sonic donde se pierde mucho el control a ciertas velocidades. Aquí en cuanto dejas de mover el joystick, Sonic dará un freno. Y eso me encanta. De todos los juegos que ha habido de Sonic en 3D, este es el que mejor control tiene. Además de que el mundo abierto ayuda un montón a sentir esa libertad que siempre busqué en un Sonic en 3D. Básicamente me sentí como si controlara al Sonic de la serie de televisión o de la película. Es hermoso. Y esto lo digo no solo por la velocidad, sino porque en las batallas, esa sensación de convertirte en un Sonic aumenta todavía más. Las batallas dejaron de ser simples saltos o homing attack, como en la mayoría de juegos de carreras de Sonic, a ser una serie de ataques y combos que aumentan al desbloquearlos en el árbol de habilidades. Y aunque no es tan complejo, cosa que me hubiera gustado, cumple con su cometido y se siente bien. Lo que es verdad es que hay algunas habilidades que están rotas, y terminas usándolas para vencer rápidamente a los enemigos como la patada voladora. Pero si hay algo que supera esto, sin duda son los jefes. El equipo creativo de Sonic encargado de las peleas contra los minijefes o jefes deberían de aumentarles el sueldo, porque me parece una maravilla que cada uno tenga su propia forma de enfrentarlos. En unos puedes estar siguiendo al enemigo esquivando los ataques hasta llegar con él, en otros tienes que cumplir ciertos pasos para poder bajarle daño, otros tienen que ser escalados y en otros tienes que ir bajando. En fin, las mecánicas de cada jefe son increíbles, sobre todo acompañados de esa música de fondo que tienen. Que por cierto esto es algo que le suma muchos puntos al juego. Saben cómo usar la música en cada momento, como la música tranquila mientras exploramos, cosa que pensé que no encajaría con Sonic, pero que luego de jugarlo un rato me di cuenta de que es perfecto que lo hayan dejado así. Digo, la temática es más de exploración sumado a la historia que maneja el juego. Al colocar una historia melancólica y tranquila, queda perfecta esa música. Ya a la hora de las batallas ponen otra más movida. O en los niveles del ciberespacio, donde se atrevieron a poner uno de los géneros que yo creí que ya estaba muerto. El dubstep. Que por cierto esos niveles, los del ciberespacio, aunque la mayoría sean inspirados en otros juegos de Sonic, debo decir que son muy buenos y mejoraron ciertos aspectos como el control, pero tienen un defecto. Y es que son muy cortos. A mí me hubiera gustado que se hubieran extendido más, ya que disfruto mucho esos niveles. Pero entiendo que el juego, al ser más de exploración y batallas, no se iban a enfocar mucho en los niveles de velocidad. Pero como algo personal, me hubiera gustado que estuvieran algo más largos y con un poco más de reto. Lo bueno es que son un montón, pero en sí el juego tiene mucho por ofrecer. Digo, puedes estar jugando esos niveles de velocidad, peleando contra jefes, en un rato estar pescando, al otro yendo por railes en todo el mapa buscando fragmentos de recuerdos, o incluso resolviendo puzles. O aún mejor, combatiendo titanes gigantescos, siendo Super Sonic con música de rock de fondo. Por cierto, quiero hacer un paréntesis para decir que me hubiera encantado que este juego tuviera doblaje latino. Hubiera quedado excelente. Pero también tengo que decir otra cosa. El doblaje español de este juego me sorprendió. Y vaya, al final me terminó gustando mucho. Este juego no abusa de los modismos y se siente más neutro que otros. Con tan solo escuchar la voz de Sage te das una idea de qué tan bien suena. No sé quién fue el director de doblaje, pero qué buen trabajo se aventó. Mis felicitaciones. Ahora quiero hacer un paréntesis del paréntesis para felicitar también a Sonic Team por haber decidido eliminar a los Wisp, que eran tan molestas las mecánicas con ellos. Como odio a los Wisp. Otra cosa que debo destacar de este título es su historia. Yo sé que en un videojuego de este tipo, muchos opinarán que no es tan importante el recurso narrativo. Sin embargo, estamos hablando de Sonic. Una saga que se ha encargado de expandir un lore juego tras juego. Y que por más que sorprenda, todos son canon. Y desde que la historia dio un giro en torno a lo infantil, Sonic dejó de ser muy querido por algunos, y otros ya no se lo tomaron en serio. Es por esas razones que yo considero que la historia, en un juego de Sonic, tiene más importancia que en otro juego similar. Y en este juego se nota bastante que el escritor es un guión pensado para los fans y para la gente que no lo es tanto. Pero se nota que está más escrito para los fans, más que nada por las referencias que va dejando a lo largo de la historia. Que a lo mejor alguien que no ha jugado más Sonics no entendería. Y me alegra que hayan puesto a alguien que sabe del lore de Sonic y sabe cómo tratar a los personajes. Porque si algo me sorprendió de este juego, y que no vi en los últimos juegos de Sonic, fue que se respetara a los personajes. Hasta a los villanos se les trata con respeto. Sonic ya no es un tonto que suelta chistes cada dos por tres. Acá sabe en qué momentos debe estar serio y qué momentos puede decir algún chiste. Acá humanizan más al Dr. Eggman. Y no solo te lo hacen ver como un villano tonto más del montón, te hacen ver su lado humano y sus sentimientos. A los amigos de Sonic también se les intenta dar un desarrollo e incluso se abren más en este juego. Hay diálogos hermosos entre Sonic y Tails que me encantaron. En general, la historia está bien llevada y bien contada. Y se nota bastante el cambio de escritor a diferencia de Forces, Generations, Lost World o Colors. Donde se nota que apuntan más a un público infantil. Frontiers por el contrario, jamás lo sentí infantil. Y me gusta que se atrevan a tocar temas más maduros. Ahora, ¿qué pasa cuando combinas una buena narrativa y un gameplay estupendo? Obtienes un juego muy bueno. Es por eso que Frontiers para mí es uno de los mejores juegos de Sonic. Bueno, hasta que llegas a la última isla, que es donde todo se va al carajo y empieza el verdadero problema que tengo con Sonic Frontiers. Miren, Sonic Frontiers tiene muchos problemas. Si bien la mayoría de cosas que hay en este juego son bastante positivas, y yo recomendaría mucho que lo probaran, no debemos ignorar que este título tiene cosas malas y otras algo raras. Por ejemplo, algo raro que tiene este juego es el clima, ya que a veces puede estar lloviendo y no sirve para nada, pero existe. Pensé que en algún punto tendría algún uso o alguna consecuencia, como en Breath of the Wild, que te caen rayos cuando traes equipado algo de metal. Pero aquí no, solo la lluvia está por existir. No tiene un significado, es solamente estético. Repito, no es algo malo, solo algo raro. Algo que sí es malo en cuanto a diseño de nivel, es que la narrativa se puede contar de manera salteada. O sea, puedes seguir la narrativa lineal, o puedes hacer una historia secundaria antes, y eso hace que no cuadren mucho las conversaciones entre los personajes y puedes perder el hilo. Ahí se nota que no pensaron mucho en todas las decisiones que podría hacer el jugador. O tal vez si lo pensaron, pero les valió y lo dejaron así. Otra cosa mala, y esto es más técnico, es el popping que se nota muchísimo cada que avanzas por el mundo abierto. Quiero pensar que esto sucede porque Sonic es bastante rápido, tan rápido que hay popping. Eso simplemente no encontraron una manera para que se notara menos. Digo, en todos los mundos abiertos existe esto, pero se crean técnicas para suavizar o taparlo. Y ni hablar de la cámara que en algunos momentos es horrible. Pero no vine a hablarles de estos problemas que se podrían solucionar con un parche, sino que quiero hablar de lo que yo considero es el verdadero problema que tiene Sonic Frontiers, y es uno el cual aparece cuando llegas al último acto del juego. Este último acto está mal hecho. A partir de ahí todo cambia, se siente diferente, muy apresurado y mal ejecutado. No sé si al final cambiaron de director para este último acto, hubo un recorte de tiempos, no planearon bien el final, pero esto sería una clase de cómo no hacer un final en un videojuego. Y es que para que el juego brille más al inicio que en el último acto, dice mucho del desarrollo. Y es que en la última isla, cuando estás a punto de conseguir la penúltima esmeralda del caos, esta es la última interacción que tienes en este juego y el jefe final. Todo empaquetado en una cinemática súper corta. Y aquí tengo que explicarme muy bien y espero que me entiendan. En las islas anteriores, para enfrentarnos a un titán, este se dividía en dos fases. La fase para recolectar la última esmeralda, que normalmente estaba en la cabeza del titán, y la fase de Super Sonic. En la primera fase, para recolectar la última esmeralda, se hacían uso de las habilidades de velocidad de Sonic, escalando estructuras, ya sea el mismo titán o las torres, mientras esquivábamos obstáculos. Y luego de conseguir la última esmeralda, entrábamos en la segunda fase, que era la batalla entre Super Sonic y el titán, con música de rock pesado de fondo. Acá en la última batalla, que se supone que es la mejor, la cúspide de las batallas de Sonic Frontiers, solo tiene una fase. Super Sonic y el titán. ¿Qué fue lo que pasó con la primera fase? Pues se la ahorraron en una cinemática en donde Eggman te la da. Así de paso justifican la ayuda de Eggman en todo el juego. Y es que entrando en la narrativa que nos plantea el mismo juego, se supone que Eggman nos iba a ayudar a encontrar las esmeraldas junto a Sage, pero al final las terminamos encontrando nosotros. Solo nos dio una. Y ya, no nos ayuda en batalla o hace algo más importante. Solo nos da la última esmeralda para ahorrarnos una fase con el titán. Al menos de esa manera lo justificaron y no tiene mucho sentido. Y bueno, al menos la segunda fase es igual de épica que las anteriores, pero al ser el jefe final yo esperaba algo más, algo extra, porque se supone que es el titán más fuerte, pero lo sentí como cualquiera de los otros titanes. La verdad, nunca sientes a Super Sonic en peligro o que le está costando vencer al titán. Digo, no se siente como un jefe final, se siente algo más flojo. Pero resulta que por alguna extraña razón, si el juego te lo pasas en difícil, desbloqueas un jefe secreto, el verdadero jefe final. Que es una manera de recompensar al jugador que se atrevió a pasarlo en dificultad difícil. Que a ver, no es como que sea muy difícil el juego aún en esa dificultad, pero te recompensa con poder enfrentarte a un jefe más y ver la verdadera batalla final. Pero solo es esto. Pasamos de esto a esto. Yo me lo pasé por primera vez en difícil, por lo que yo ni siquiera sabía que este era un jefe secreto. Para mí esta fue la verdadera batalla final y cuando lo enfrenté solamente pensé, que basura. O sea, como después de todo el gameplay tan espectacular que tiene el juego, los jefes contra los titanes, todas las mecánicas que aprendes, y de todas me pones como verdadero jefe final a jugar un minijuego de Space Invaders? ¿Es neta? Esto fue lo que más me decepcionó. En cualquier videojuego vas ganando habilidades conforme avanzas, habilidades que vas aprendiendo conforme vas entendiendo las mecánicas del juego. Normalmente en los niveles finales se hace uso de todas las mecánicas que aprendiste para superar al jefe final. ¡Las habilidades que aprendiste! ¡No un minijuego! ¿Esta es la recompensa por jugarlo en difícil? ¡Qué tontería! No sé quién fue el encargado del acto final de Sonic Frontiers, pero lo hizo muy mal. Esto es un mal diseño de juego. Rompe con el ritmo, rompe con las mecánicas, ya mejor me hubieran puesto a pescar como jefe final. ¿Quieres probar? Para acabar las últimas escenas del juego, la única que tiene sentido es la de Eggman, que queda devastado por lo que ocurrió con Sage. Bien llevada, por cierto. Pero en cuanto a Sonic y amigos, parece como si nada hubiera ocurrido. Ha sido divertido. ¿Cómo que divertido? Si hace un momento estabas muriendo. ¿Y por qué hacen como si no hubiera existido Sage? ¿No saben que se sacrificó? Me meten en viajetito con ellas. ¡Que alguien me explique qué está pasando! En Sonic Adventure 2, cuando Shadow muere, a Sonic le afecta y hasta se despide de él. Acá parece que le valió la existencia de Sage e hizo como si no existiera. Siento que faltó algo de desarrollo en esa parte. Me hubiera gustado ver al menos una interacción más entre Sonic y Eggman luego de lo que ocurrió con Sage. Pero esta parte final se sintió muy… ¿genérica? Digo, luego de haberme desarrollado a los personajes y tener conversaciones increíbles, no les gustaba nada que Sonic le diera algunas palabras de aliento a Eggman o sintiera empatía por él. Otra cosa que no entendí es por qué cambia la canción del final dependiendo de la dificultad. Yo estaba esperando el tema de Vandalize, canción que promocionaron con el juego, pero supe hasta después que esta solo suena si terminas el juego en modo normal. No entiendo por qué decidieron hacer esto. En fin, son muchas cosas que a este punto no entiendo qué pasó por la cabeza de los desarrolladores y diseñadores para el último acto del juego. Lo sentí apresurado, mal trabajado y mal ejecutado. Y es una lástima porque la historia es buena. Incluso aunque esté mal llevado, se puede entender y hasta disfrutar lo que Flynn quería contarnos con el sacrificio de Sage. Basta con ver la última escena de Eggman. Aunque, si les soy honesto, no me gustó que al final se diera a entender que no estaba muerta. O al menos no completamente. Lo digo por la escena postcréditos. Ahí se aventaron un Marvel, que te dejarán con la duda hasta el siguiente juego. Y no es una historia como tal autoconclusiva. Pero ese es mi mayor problema con Sonic Frontiers. Repito, no sé qué pasó, no sé si no lo planearon bien. Por mí mejor se hubieran tomado otro año de desarrollo para hacer un final más satisfactorio que por culpa de eso, quedé con un sabor amargo al final. Y no precisamente por lo ocurrido en la historia. Quizá con ese año extra de desarrollo, hubiéramos tenido el juego perfecto de Sonic. Pero bueno, sin contar ese último acto y si nos quedamos con todo lo demás, aún sigue siendo un excelente juego de Sonic. Y a decir verdad, me alegra que hayan optado por el camino que tomaron. Un Sonic con una historia más madura. Un gameplay diferente a lo que nos tenían acostumbrados. Y con nuevas propuestas que estoy seguro que van a pulir en un siguiente juego. Y lo más importante, dejan la puerta abierta a un futuro de Sonic en los videojuegos que pinta muy bien. Un futuro en el que se enfocarán en los fans de toda la vida de Sonic, y no solo en niños. Y yo me alegro por todas esas decisiones que los llevaron a hacer este grandioso título. Puede tener errores, pero no fue un desastre como en anteriores entregas. Y se está notando un apoyo increíble por parte de los fans. Eso me pone feliz. Y con todo lo que ha pasado con Sonic, tanto con películas, series y juegos. Puedo decir que estamos ante el regreso del erizo azul más emblemático de los videojuegos. ¿Quieres probar? Bueno, ya basta, ¿no? De mi parte es todo por el video de hoy. Dejen sus opiniones acá abajo y cuéntenme, qué les gustó y qué no de este título. En fin, yo soy Danikio y aquí me despido. Nos vemos en el siguiente Sonic. Chao.